Bienvenidos, bienvenidos, somos todos ya, muchas aventuras, juegos y ritmos sabrán. Bienvenido Nature, bienvenido Forest, bienvenido Nature, bienvenido Forest. Bienvenidos chicos a una nueva clase de música en este hermoso mes de mayo. Este es un mes maravilloso que nos ha traído muchas cosas lindas. Nos trae nuestra celebración de primavera con el palo de mayo, nos trae el día de las madres y nos trae nuestra flauta. Pero antes, nuestro verso. Music is the ocean that pulls me to the shore. Music is the rhythm that moves me to the core. Music is the therapy I need when I feel sad. Music lifts my spirit to make sure I pull through. The times when I am glad, it is clear music was there. Music is the needed friend that always seems to care. Para empezar esta mañana, nuestra hermosa clase de música, vamos a tener cerca nuestra flauta. Así que ve a traer tu flauta en este momento. Ahora que ya la tienes contigo, vamos a ver. Puedes tener una flauta de madera como esta o puedes tener una flauta de plástico como esta. Cualquiera de estas dos flautas están bien y son las que vamos a utilizar en esta clase. Así que espero que tu flauta sea parecida a una de estas. Vamos a ver primero el dibujo que tengo por acá. Quiero que lo veas muy bien porque nuestra flauta tiene tres partes muy importantes. Tiene una cabeza que es todo esto. Luego aquí al revés dice cuerpo, es donde están todos los agujeros. Y por último tenemos el pie. El pie es donde están los últimos dos hoyitos de nuestra flauta. La flauta entonces tiene tres partes. La cabeza, luego donde están los agujeros es el cuerpo. Y por último tenemos nuestro pie. Es muy importante que reconozcamos en nuestra flauta. Veamos en la flauta que es igual a la tuya. Desde aquí del principio hasta aquí, a esta parte, todo esto es la cabeza. Luego toda esta parte de adelante donde están los agujeros y el agujero de atrás se llama cuerpo. Y por último tenemos el pie, donde están los dos ojitos solitos y la base. Si tienes una flauta de madera, como la mía, entonces tienes la cabeza, que es toda esta parte. Luego tienes el cuerpo, que es donde están los agujeros y el de atrás. Y luego vamos a tener el pie. ¿Dónde está el último agujero solito? Este va a ser el pie. Nuestras flautas, si tienes una flauta de plástico como esta, se pueden desarmar en las tres partes. Lo vamos a hacer ahorita con mucho cuidado. Siempre con mucho amor cuidando tu flauta. Recuerda que nuestra flauta es muy especial y recibe todo el cariño que nosotros le damos para que la podamos tocar de una forma hermosa. Entonces, muy suave, con tu mano vas a agarrar la cabeza. ¿Ves cómo la tengo? Y la vamos a mover así. Hasta que salga. Y esta primera parte va a ser la cabeza. Luego vamos a agarrar en el cuerpo y vamos a agarrar con la otra mano el pie. Y hacemos lo mismo. Y tenemos aquí el cuerpo y tenemos aquí el pie. Tenemos las tres partes de nuestra flauta. Si tienes una flauta de madera como la mía, esta solo tiene dos partes. Su cabeza. No pasa nada. Su cabeza. Y su cuerpo. Entonces, vamos a ver. Esta es la cabeza. En la cabeza está la boquilla. La boquilla es la parte que va en nuestra boca. Y siempre tiene que estar muy limpia. Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo es donde vamos a colocar nuestros dedos para poder tocar. Recuerda siempre que el oído que está solito es el que va atrás. Y el dedo gordo es el que siempre tapa este agujero. Y por último tenemos el pie. El pie nos va a servir para tocar algunas notas o en el caso de nosotros, Nature y Forest, solo para que agarremos nuestra flauta con la mano derecha. Te recomiendo que si tu flauta no tiene nombre, le pongas tu nombre aquí abajo. Por favor, así siempre sabremos que es tuya. Lo mismo sucede con esta flauta de madera. Esta es su cabeza. Aquí está su boquilla. Y aquí tengo el cuerpo y el pie. Ahora que tienes tu flauta desarmada, lo más importante que vamos a hacer es limpiarla. Para poder tocar nuestras flautas deben de estar muy, muy, muy limpias. Antes de enviártela al colegio, yo me aseguré que estuviera muy limpia. Pero en esta mañana quiero enseñarte a ti cómo se limpia tu flauta. Si tienes una flauta de madera, simplemente le vas a pasar una servilleta por dentro y por fuera. Y ya estamos. Entonces, esta no la vamos a mojar. Si la mojamos, se arruina. Así que esta la vamos a mandar a descansar por un momento. Y vamos a aparecer mágicamente nuestras cosas de limpieza aquí. ¡Listo! Ya tenemos todo nuestro material aquí. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar un recipiente con agua limpia. Vamos a usar un cepillo de dientes viejo que ya no utilicen. Vamos a usar una toalla limpia. Tres servilletas. Uno, dos y tres. Y un poco de jabón de manos. Bien. Vamos a empezar con la parte más importante que es nuestra boquilla. Esta parte tiene que estar siempre muy limpia porque es la que vamos a colocar en nuestra boca. Algunos de ustedes tienen un palillo con el que le pueden zafar el bloque. Recomiendo que no lo utilices sin ayuda o sin supervisión de un adulto. Porque puedes lastimar el bloque y tu flauta puede dejar de funcionar y eso no es lo que queramos. La mejor forma de hacerlo sencillo y que lo puedas hacer en casa es esta. Vamos a agarrar nuestra cabeza y la vamos a sumergir en agua. Le pasamos un poco de agua. La dejamos reposar un momento ahí. Y tomamos nuestro cepillo de dientes. Lo mojas. Escurres el agua. Le pones un poco de jabón. Dejamos que salga todo el agua. Y lavamos. ¿Ves? Con el cepillo lavas muy bien dentro de la boquilla. Donde soplamos. Lavamos el orificio. Que a veces cuando estamos tocando flauta por ahí sale un poco de saliva. Entonces es bueno que esté muy limpio. Lavamos todo lo demás. Bien. Limpiecito. Muy bien. Lavamos las conexiones lo más que se pueda. Muy bien. Puedes probar meter el cepillo hasta donde tu flauta lo permita. Y ahora nos vamos a asegurar de lavarlo muy bien. Te dejamos el cepillo nuevamente aquí. Y con nuestras manos vamos a desinfectar, vamos a lavar muy bien. Vamos a quitar todo el jabón porque después esto es lo que vamos a usar en nuestra boca. Entonces tienes que asegurarte bien que no haya nada de jabón. Lavamos bien. Lavamos bien. Lavamos muy bien. Si quieres en este momento igual puedes ir a pasarle un poco de agua de tu chorro. Solo para que esté más limpia. Pero aquí está perfecto. Ya que terminé, puedo revisar. Veo que no tiene ninguna suciedad en estos lugares. Y la pongo a secar un poco en la toalla. Que quede ahí eliminando el exceso de agua. Voy a continuar con el cuerpo. El mismo procedimiento. Pongo mi flauta en agua. Agarro mi cepillo. Le pongo jabón. Y aquí voy a asegurarme de limpiar bien los orificios. En estos agujeritos a veces se guarda un poco de suciedad porque como lo usamos con nuestras manos, nuestras manos no siempre están muy limpias. Entonces es bueno que tomemos bien nuestro cepillito, mira, y laves los agujeritos. También el de atrás. Porque el de atrás es el que tapamos con nuestro dedo gordito. Lava también el cuerpo para que te quede muy reluciente. Las conexiones donde va la cabeza es importante. Porque a veces ahí se aloja la humedad. Bien. Y la conexión con el piel también. Si tu cepillo lo permite, y tu flauta también, suave, mete un poquito tu cepillo para limpiar donde va la conexión. Si no lo permite, no hay problema. Con que limpies bien los agujeros, estamos bien. Dejamos nuevamente nuestro cepillo en la toalla para no mojar y vamos a desaguar nuestro cuerpo. Bien desaguadito. Le vamos a quitar todo el exceso de jabón. Le vamos a quitar todo el exceso de humedad. De humedad no. Humedad es lo que le estamos poniendo. El exceso de jabón. Le vamos a quitar todo el jabón para que quede muy bien limpia. Escurrimos un poco. Asegúrate de que escurra bien. Y la vamos a dejar secar en la toalla. Y vamos por el último paso. Nuestro pie. Y es el mismo proceso. Pones tu pie en el agua. ¡Ay! Imagínate, pones tu pie en el agua. No. Pones el pie de la flauta en el agua. Y luego vamos a tomar un poco de jabón. Y vamos a limpiar muy bien nuestro pie. Recuerda, los orificios donde colocamos nuestros dedos deben ir muy limpios. Limpiamos todo nuestro pie muy bien cepillado. Donde va el conector puedes cepillar si tu flauta lo permite y tu cepillo también. El pie es el más sencillo. ¿Ya ves? Es chiquito. Aquí abajo a veces se conecta mucha humedad. Así que trata de ponerle empeño a esta limpieza. Así. Bien. Y listo. Dejamos nuestro cepillo y desaguamos. 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 Ya casi terminamos. Y escurre. Y listo. Voy a dejar el cepillo ahora aquí porque ya no lo voy a usar y necesito el espacio. Así que vamos a ver qué vamos a hacer. Primero vamos a secarnos las manos para que no las tengas tan mojadas. Y vamos a agarrar nuestra cabecita. Vamos a secarla un poquito con la toalla solo para que quita el exenso de humedad. Una de las servilletas va a hacer una de las servilletas va a servirte solo para la cabeza. Y con mucho cuidado, mira, vas a secar toda tu cabeza. Toda tu cabeza. Toda la cabeza de la flauta. Vas a secar muy bien la boquilla. Y vas a secar el cuerpecito de la cabeza donde está el agujero. Vas a hacer un pequeño entorchado y vas a meter la servilleta ahí. Un poquito, no mucho. Lo que permita. Lo mismo en la boquilla. Aplastadito para que quepa. Listo. Y el resto de servilleta que nos quedó, dale una forma entorchada y lo vamos a empujar hacia arriba dando vueltas. Mira. Para secar el exceso de agua. Bien. Mira, casi todo. Y luego suavemente jalo hacia abajo. Y nuestra flauta debería de estar casi 100% seca. La vamos a dejar descansar. Voy a tomar la segunda servilleta y la voy a usar para secar el cuerpo. Voy a secar el cuerpo. Muy bien. Seco. Bien, bien, bien. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar otra vez haciendo un entorchado pequeñito y vamos a secar dentro de los agujeritos. Esto te puede llevar un poco más de tiempo. Así que vamos. Bien. Ya va el primero. Otro entorchadito. Y vamos a secar el segundo. Secamos el segundo. Bien. Otro entorchadito. Secamos el tercero. Puedes tomarte el tiempo que necesites. Puedes ponerle pausa al video y puedes hacerlo a la velocidad que tú necesites hacerlo. Está bien. Vamos con el siguiente agujerito. Vamos a hacer otro entorchadito. Y acá se va terminando. Secamos este. Bien. Y nos quedan los últimos dos. Estos dos, como ves, son muy chiquitos. Así que tienes que hacer entorchaditos muy pequeñitos. ¿Ve? Muy chiquitico. Y muy chiquitico. No te olvides del agujero de atrás. Esta es la parte más larga. Bien. El agujero de atrás. Nítido. Estamos. Y vamos a hacer otro entorchado, como el que habíamos hecho para la cabeza. Y lo vamos a meter por abajo. Y vamos a girar. Y vamos a girar. Mira. Para ir secando por dentro de nuestra flauta. Vas girando. Vas girando. Vas girando. Hasta que vas viendo que se van tapando los ojitos porque el papel está adentro. Vas girando. Y cuando ya te quede un poquito, giras un par de veces más. Y lo jalas suavemente. Ahora lo haces del otro lado. Por si quedó algo mojado. Y vas girando. 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 Y janas suavemente. Listo. Tenemos seca nuestra segunda parte, que es el cuerpo. Y por último, vamos a secar el pie. Para el pie usamos nuestra última servilleta. Exactamente igual que lo hicimos en el anterior. Vas a hacer un entorchadito para secar los agujeros. Secamos el primero. Y secamos el segundo. Que es chiquitico, chiquitico. Bien. Y luego hacemos un entorchado último para poder secar todo nuestro pie. Estoy segura que aquí pasa perfectamente. Bien, bien, bien. Y si necesitas hacerlo más delgado, lo puedes hacer más delgado para secar la parte de abajo. Así. Giro, giro, giro. Aquí veo que va saliendo. Y listo. Ya está seco esto. Voy a quitar todas las cosas de limpieza. Ahora que ya tenemos lista nuestra flauta, que ya está muy limpia, es momento de armarla. Vamos a empezar con el pie. Unimos el pie al cuerpo y empuja suave. Bien. Recuerda que el pie debe estar girado levemente hacia la derecha. Y por último vamos a unir la cabeza al cuerpo. Empuja suavemente. Si no te funciona empujando, recuerda que puedes hacerlo girando. Mira. Recuerda que la cabeza debe estar alineada a los agujeritos. Completamente alineada. Y tenemos nuestra flauta. Lista para ser tocada. Esta mañana vamos a poder disfrutar de una hermosa melodía. ¿Por qué sabes qué día es el otro domingo? ¡Es el Día de la Madre! Vamos a poder celebrar a nuestras mamás con todo nuestro corazón. Aquí en esta fotita que tengo yo, este soy yo cuando era un bebecito muy chiquito, ¿ves? Y esta persona maravillosa que está aquí es mi mamá. Todos tenemos una mamá muy especial que nos llena nuestro corazón de alegría, que con su amor da gracia y alegría en nuestra vida, que con su voz nos ayuda a levantarnos cada mañana y a saber que podemos lograr todo lo que tenemos que hacer. Es por eso que es muy importante que en este Día de la Madre tú le puedas decir a tu mami cuánto la amas. Y por eso te voy a enseñar una hermosa canción que vamos a aprender para ellas. ¡Hugs and kisses! ¡Hugs and kisses! ¡Hugs and kisses! Just for you, just for you. Just to tell your mommy, just to tell your mommy. I love you, I love you. Si tú tienes un ukulele, te voy a enseñar cómo se toca esta canción para mami. Así que, ¡ve a traer tu ukulele! Bien, es muy sencillo. Primero, vamos a poner nuestras cuerdas, nuestras clavijas, donde va nuestra mano izquierda. ¿Sí? Para allá. Vas a apoyarlo y vamos a contar el espacio número uno, el espacio número dos y el espacio número tres. En el espacio número tres vas a presionar con tu dedo índice la primera cuerda. Solo esa, así. Y vas a tocar aquí. Hugs and kisses, hugs and kisses, just for you, just for you, just to tell your mommy, just to tell your mommy. I love you, ya ves que es muy sencillo, si tú tienes un tambor, una maraca, un triángulo, puedes tocarle la canción a tu mamá. Hugs and kisses, hugs and kisses, just for you, just for you, just to tell your mommy, just to tell your mommy. Hugs and kisses, hugs and kisses, hugs and kisses, just for you, just for you, just to tell your mommy, just to tell your mommy. I love you, I love you, I love you. Espero que cantes con todo tu corazón para tu mamá, que te digas en ese día especial. Mommy, te amo con todo mi corazón y por eso te doy hugs and kisses, just for you, just to tell your mommy, I love you. Bueno chicos, ha sido una hermosa mañana poder haber estado con ustedes. Lo más lindo es que ya preparamos nuestra flauta para poder tocar y que aprendimos una canción para dedicarle a mamá en este día de la madre. Así que vamos a terminar nuestra clase. ¡Gracias! Lanza una sonrisa al aire, termina la clase cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!